¡Hola, hola chicos! En esta serie de dos videos veremos 10 lindas ideas de cómo decorar los dulces para la mesa de dulces de la boda. En este segundo video veremos las últimas 5 ideas para decorar los dulces de la mesa de dulces de la boda. Ahora veremos cómo hacer este lindo sobrecito para cualquier tipo de paleta. Esta práctica bolsita que queda muy bien para botana, ya sean papitas, palomitas, churros, etc. Solo es importante que primero metan la botana en una bolsa de celofán y luego ya dentro de esta bolsita para que la grasa no se pase. Esta linda cajita en forma de cojín, esta es muy práctica para muchos tipos de dulces, igual también queda un minibú pequeño, un pulparindo también pequeño o bolsitas con dulces, bolsitas de celofán ya con dulces y meterlas dentro de la cajita. Este lindo frasco, este es más pequeño y por lo tanto lo decoramos de una forma diferente, pero igual luce muy lindo y este tipo de frasquitos es para dulces de los que hay que poner menos cantidad, como son los huevitos de chocolate o algún otro tipo de dulce del que es mejor poner poquito. Y por último, esta linda paleta de caramelo macizo, es una paleta normal, pueden poner alguna tipo Tootsie Pop o bien también pueden adornar así las tamarrocas. Quedan muy lindas las tamarrocas, solo que ahí si no se les puede poner este poquitito ya que es muy grueso el palito de las tamarrocas. Para la paleta pequeña los materiales que utilizaremos son, cinta doble cara del grosor de un centímetro aproximadamente, tijeras, perforadora de hoyitos pequeños, regla, marcador de dobleces, listón y brillitos adhesivos para decorar. Y la plantilla del sobrecito para la paleta, esta también la van a poder descargar de forma gratuita en el link que les pongo en la descripción de este video. Muy bien, lo primero que haremos será tomar la plantilla y recortarla. Como pueden ver en la plantilla salen cuatro sobrecitos, yo les recomiendo que antes de recortar cada uno, marquemos los dobleces, esos se marcan en las líneas punteadas. Para eso, tomamos la regla y el marcador de dobleces y marcamos sobre la línea punteada. Y lo mismo abajo. De esta manera ya no van a tener que marcar cada doblez de cada sobrecito, ya están los cuatro marcados, ok? Y ahora cortamos el moldecito. Les recomiendo recortarlo con guillotina ya que es más rápido y preciso, pero ahorita para rápido lo vamos a cortar. Ahora doblamos a la mitad. Nos ayudamos con el marcador de dobleces. Listo. Y doblamos las orillas. Hacia adentro. Listo. Ahora, en uno de los dos lados, el que deseen, colocamos cinta doble cara. Solo en la parte de la orilla que doblamos. Aquí se me salió un poquito, lo voy a recortar. Y antes de despegar la cinta, volvemos a unir las esquinas. Y con la perforadora de hoyitos pequeños, perforamos sobre el hoyito que ya está marcado. Fuerte. Listo. Ahora, antes de armarla, tomamos los brillitos adhesivos, recortamos dos. Y los colocamos para decorarlo. Presionamos bien para que no se vayan a despegar. Listo. Ahora, despegamos la cinta. Y armamos colocándola encima del otro extremo. Listo. Tomamos la paleta. Para este tipo de sobrecitos lucen mucho las paletas que son más como artesanales mexicanas, que son así en circulito. Estas se las recomiendo. Y si no, pues cualquier paletita que ustedes quieran poner. Pero que sea plana. Metemos la paleta. Y por último, tomamos el listón. A la mitad. Doblamos y hacemos un nudo sencillo. Fuerte. Jalamos fuerte. Tomamos las orillas. Doblamos. Y hacemos un corte en diagonal. Y listo. Y listo. Y listo. Si desean, pueden quemar las orillitas para que no se deshilache. Y para que no se mueva esto, si quieren, le pueden poner aquí una gotita de silicón líquido. O dejarlo así, como ustedes deseen. Y listo. Ya tenemos terminada nuestra linda paleta con sobrecito. Para la bolsa de papel, los materiales que utilizaremos son... Tijeras. Perforadora de hoyo pequeño. Listón. Listón. Grueso. Bolsa de papel. Esta no recuerdo qué número de medida es, pero mide 12 centímetros de ancho por 24 de largo. Blonda, esta sí es del número 5. Y nuestra etiqueta. Les recuerdo que en la descripción de este video les pongo el link para que descarguen estas plantillas. Son cuatro, dos grandes, dos pequeñas. Unas en gris y otras en café. Para este voy a utilizar la gris. La que tiene los bordecitos con honditas. Y esta se recorta con perforadoras de hoyito de 2 pulgadas, como esta. Y por último, nuestro silicón líquido. Pueden utilizar también otro tipo de pegamento, como lápiz adhesivo o la pluma de pegamento que yo utilizo en otros de mis videos, que es la que más me gusta. Pero bueno, todos estos videos trate de usar este pegamento para que vean que también es muy práctico para muchas cosas. Muy bien. Lo primero que haremos será tomar la bolsa, abrirla. Y van a colocar adentro lo que vayan a poner, ya sean papitas, churritos, palomitas, lo que ustedes quieran. Lo que sí es importante es que si van a poner algo de eso, lo pongan primero dentro de una bolsa de celofán y luego ya dentro de esta. Si no, la grasa se va a pasar por el papel y se va a manchar. Ahorita para efectos del video le vamos a poner nada más este papel. Colocan lo que va a poner nada más este papel. Colocan lo que vaya adentro. Y doblan la parte de arriba. La pueden doblar a la altura que ustedes deseen. Yo busco que no quede ni muy alta ni muy chaparra para que luzca la blonda. Una vez que la hayan doblado, tomamos la blonda y la doblamos a la mitad. Una manera para que quede perfectamente a la mitad es hacer coincidir estos dos puntitos blancos. La abrimos y la colocamos encima. Una vez que la tengamos ahí, vamos a hacer dos hoyitos en la parte de en medio lo más juntos posible para que no se vaya a ver el hoyito. En medio, al centro y pegados. Ya está. Si van a hacer muchas bolsas, lo que pueden hacer es hacer nada más estos dos hoyitos y después con las demás bolsas usar este como medida, ponerlo en la bolsa, marcar unos puntitos y ya después perforar para que les quede siempre a la misma altura y no batallen en tratar de medir que quede bien al centro y bien pegaditos. Ya que lo tenemos así, tomamos nuestro listón, lo pasamos, lo medimos a la mitad y hacemos un nuevo sencillo. Jalamos bien, procuramos que se tapen los hoyitos y que no se vea feo. Y listo. Yo aquí ya había recortado los bordes, se los recorté en piquito, eso es doblando y con un corte así. Y como este listón deshilachaba mucho, aquí sí con la ayuda de un encendedor le quemé tantito las orillitas para que ya no se fuera a deshilachar. Por último, tomamos la etiqueta, la recortamos con la perforadora. Listo. Y la pegamos con el silicón líquido, con el lápiz adhesivo, con la forma de pegamento o con lo que ustedes desean. Y listo, ya decoramos nuestra bolsita. Pueden probar con diferentes acomodos, por ejemplo, esta ponerle un hoyito y colgarla de aquí, o hacer una etiqueta más grande, o poner un listón más grueso, como ustedes deseen. Para la cajita tipo almohada, los materiales que utilizaremos son listón, la cajita sin armar todavía, esta la pueden conseguir también ya hecha en las tiendas de manualidades, como Fantasías Miguel, o en tiendas de todo para cartón. Si no la consiguen, también les dejo en la descripción de este video un link para que descarguen la plantilla y la puedan recortar ustedes mismos, o bien si tienen ploter de corte, también se los dejo en formato SVG para que la puedan hacer en el ploter de corte. También necesitaremos nuestra etiqueta, cinta doble cara del grosor de un centímetro aproximadamente, y silicón líquido. Lo primero que haremos será tomar nuestra cajita sin armar todavía, y en la parte del frente, que es donde no tiene la muesquita, vamos a tomar nuestro listón, este por ejemplo mide 17 centímetros, y lo vamos a pegar que rodee hasta la parte de adentro. Para eso, tomamos el silicón, y colocamos una gotita justo en el centro, y por dentro en las orillas, justo en la mitad. Ahora tomamos nuestro listón, y por dentro, pegamos de un lado, rodeamos, y pegamos del otro lado. Pegamos en el centro, jalamos bien, y pegamos del otro lado. Jalamos muy bien. Y listo. Ahora sí, armamos la cajita. Ahora, tomamos la etiqueta. Para este yo utilicé, de la plantilla de etiquetas que van a poder descargar, la pequeña cafecita con borde de florecita, y la pegué sobre esta otra con borde de florecita. En el video anterior, les muestro qué tipo de perforadora utilizamos, y les comento dónde las pueden conseguir. Tomamos esta etiqueta, y atrás le vamos a pegar cinta doble cara, pero yo no se la pegué directo. Corté primero un pedacito de foamy, y a ese pedacito le pegué de un lado cinta doble cara, y del otro lado también. Bien, del otro lado la pegué aquí, y aquí ya nada más quedó este pedazo, para que despeguemos. Peguemos, y le dé un poquito de dimensión. Pueden hacerlo con dos pedacitos de foamy para que dé más dimensión, o bien, ya en algunas papelerías como Office Depot y Office Max, venden los pedacitos de cinta doble cara, como tipo foamy, ya con un poco más gruesos, para este efecto. Y ya tenemos nuestra cajita. Para armarla, recuerden que siempre va, la de la mosquita va adentro. Esto es para que cuando la abran de aquí puedan sacarlo, y la que no tiene mosquita es la que va afuera. Marquen bien, bien, bien el doblez para que no se abra. Y listo, ya tenemos terminada nuestra cajita de almohada. Muy bien, para el frasco pequeño, los materias que utilizaremos son el frasco, listón delgado, listón grueso, nuestra etiqueta, y silicón líquido. Lo primero que haremos será tomar nuestro frasco, y pegarle alrededor el listón grueso. Yo aquí ya se lo pegué, dejamos nada más un espacio acá atrás, ya sea en medio a la orilla, y ahí pegamos con el silicón líquido. Ya que esté pegado, tomamos el otro listón, y aquí es donde hay que tener un poquito más de cuidado. Para pegarlo, colocamos silicón líquido, puede ser con silicón líquido o con silicón caliente, pero la verdad el silicón líquido siento que pega mejor al listón. Y colocamos un poco de silicón, primero nada más en la parte de atrás. Tomamos el listón, lo doblamos a la mitad, y justo en esa mitad pegamos atrás. Ahora pegamos con otro poco de silicón. Aseguramos que esté bien pegado para que no se vaya a zapar. Colocamos un poquito, nada más en la parte del frente, un poquito. Hacemos el nudo. Jalamos muy bien, y presionamos para que se pegue con el silicón y tampoco se mueva. Y ya nada más hacemos el moñito. Listo. Y por último, pegamos la etiqueta con el silicón líquido, o también le pueden poner con cinta doble cara, o con un pezito de foamy y la cinta doble cara para que quede también como resaltado. pegamos bien, que pegue bien tanto al listón como al frasco para que no se mueva. Y listo. Ya tenemos terminado nuestro frasco pequeño. Y finalmente, para la paleta redonda, los materiales que utilizaremos son popote de cartón, tela, mecate delgado, y nuestra etiqueta ya perforada con su hilo. Lo primero que haremos será tomar la paleta redonda, puede ser cualquiera que sea redonda, tutsipop, o incluso tamarroca. La tamarroca se ve muy bien, solo que para la tamarroca sí tendría que ser un pedazo más grande. Tomamos la paleta y tomamos el pedazo de tela. Este, por ejemplo, mide 17.5 centímetros de cada lado, es un cuadrado, y como es muy transparente la tela y se veía la paleta, lo que yo hice fue recortar dos pedazos. Pero igual si consiguen una tela un poquito más gruesa, o si no se transparenta la paleta, pueden dejarle uno como ustedes gusten. Tomamos el pedacito de tela y justo a la mitad envolvemos la paleta. Así. Pasamos el mecate. Tomamos las dos orillas para que quede a la mitad. Hacemos un nudo sencillo. Y jalamos. Lo jalamos muy bien para que quede bien justo. Y antes de hacer el moño, tomamos la etiqueta y algún suellito. Para esta utilicé la pequeña gris de borde sencillo sobre una etiqueta de florecita. Lo metemos y hacemos un moñito. Listo. Tomamos el popote y este lo vamos a meter en el palito de la paleta para que se vea mejor. Pero para que no se vaya a zafar es importante pegarlo. Aquí sí, con lo que gusten, puede ser con pegamento blanco, con un poco de diurex. Yo les recomiendo más el silicón líquido. Igual pueden poner un poco de silicón en la punta y pegarlo. Y así. O bien sobre el palito de la paleta, sobre la punta. Lo metemos, sujetamos y se aseguran de que quede bien pedado. Ahora, lo único malo es que estos popotes son muy delicados, se doblan fácilmente. Yo lo que hice aquí fue ponerle un pedazo de cartulina por dentro enrollada para que estuviera más fuerte. Sin embargo, aún así se llegan a doblar. Lo que pueden hacer es a la hora que los pongan en la mesa meterlos todos, no sé, en una cajita, en una cubetita o en un frasquito. Se van a ver muy lindos todos así acomodados y se van a sostener entre sí, así que no va a importar y no se va a doblar el palito. ¿Ok? Si lo hacen con tamarroca, ahí sí no le van a poder poner el popote de cartón ya que es mucho más grueso el de la tamarroca. Pero aún así se ve muy lindo y lo que pueden hacer igual es meterlo en una cubeta, no sé, de esas de rústicas o en algo que sea redondo para que se tape el palito y nada más se vea la parte de arriba. ¿Ok? Y listo, ya tenemos terminada nuestra paleta redonda. Y listo, ya terminamos estas últimas 5 lindas ideas de la serie 10 ideas para la mesa de dulces de la boda. Al final y en la descripción de este video les dejaré el enlace al video anterior. Espero les haya gustado este video, no olviden darle like si les gustó y suscribirse a nuestro canal. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!